Hola a todos, hoy vamos a hacer semitas largas de arroz. Vamos a necesitar una cucharadita de levadura seca, media cucharadita de sal, una cucharadita de canela, una taza de harina, una taza de harina de arroz, aproximadamente un cuarto de leche o media taza, un tercio de taza de azúcar y un tercio de taza de mantequilla. Hay tres huevos. Vamos a empezar con la masa porque recuerden que la masa debe ponerse a reposar. Vamos a mezclar todos los ingredientes secos primero. Esta vez yo estoy utilizando harina de arroz integral porque no tengo del blanco, pero es mejor que utilicen el blanco. Después de mezclar los ingredientes secos añade los huevos, la mantequilla y la leche al final porque puede hacer que necesiten solamente un cuarto de taza o media taza, dependiendo. Como yo estoy usando arroz integral, yo terminé utilizando la media taza de leche. Yo mezclaré todo muy bien por unos 10 a 15 minutos. Vamos a poner la masa en un recipiente con aceite y lo vamos a tapar con un plástico. Lo vamos a dejar reposar por una hora aproximadamente. El ambiente aquí está frío y terminé dejando la masa por hora y media para que creciera. Ahora vamos a trabajar en la pasta. Vamos a necesitar una taza de harina regular, una taza de harina de arroz, tres cuartos de azúcar blanca, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de sal, tres cuartos de mantequilla y tres cucharaditas de leche. Primero se mezcla el azúcar con la mantequilla y se va a batir por aproximadamente unos 5 a 7 minutos hasta que usted vea que se ve esponjoso. Lentamente le va a ir poniendo la cucharadita de la vainilla, la cucharadita de sal y la leche se la va a poner cucharada por cucharada, no de una sola. Como ven la mezcla se ve bien esponjosa, ahora voy a añadir la harina lentamente. Yo siempre mantengo harina de arroz blanca y harina de arroz integral en mi cocina, pero se me acabó la harina blanca. Me gusta utilizar la harina integral porque tiene más nutrientes. Mezcle todo muy bien por unos 5 a 7 minutos. Ahora forme la masa y póngala en una bolsa plástica por mientras la masa se crece. Como ve la pasta se ve bien hidratada, hay que ponerla en la bolsa para que no se seque. Si usted ve que se le seca un poco puede ponerse mantequilla en las manos luego cuando forme las semitas. Una vez que la masa ya se haya reposado, yo la dejé reposar por hora y media, voy a formar las 15 bolitas. Si por alguna razón su masa no se siente muy elástica, puede amasarla y ponerla otra vez a reposar por media hora y luego forma las bolitas. Esta masa se ve un poco oscura porque yo estoy utilizando arroz integral como mencioné antes. Ahora es hora de formar las bolitas de la pasta. En esta ocasión vamos a hacer la tortillita un poquito larga, como ovalada. Luego la bolita de la masa también la voy a hacer como ovalada. Y la voy a enrollar lo mejor que puedo. Como estoy usando arroz integral, se me quiebra un poquito más. No tiene por qué quedarle perfectas las semitas. Si las quiere redondas, pues haga las redondas. Esta vez yo estoy dejando la forma tradicional de la semita de arroz larga. Estoy poniendo ahora las semitas formadas en la lata para hornear. Pero las voy a cubrir y las voy a dejar reposar por más o menos media hora. Deben crecer un poquito más. El horno ya está precalentado a 350 grados. Las voy a hornear por 20 minutos. Déjenlas enfriar antes de disfrutarlas con su cafecito. Como pueden ver, están suaves. Están crujientes también. Perfectas para ponerse en el café. A mí me encantan las semitas de arroz. Están muy deliciosas. Gracias por acompañarme y nos vemos otra vez. Bye.